Mira ese caso de ese niño de días atrás, la gente dice que le hagan un llamado a las autoridades del canal, no, pero tienen más de un año que no limpian el canal Marcos A. Cabral y van a ponerle seguridad. Todo eso a nosotros nos afecta aquí en el barrio Washington, señores. Tenemos ese canal sucio, lleno de mata a todo alrededor, hace más de un año, y no se digna el INDRE a limpiarlo. O sea que nosotros le hacemos un llamado en sentido general a las autoridades completas. Gobernador, usted que estuvo aquí también el pasado domingo en el barrio Washington, usted ve lo malo que está en esta calle. Por el amor de Dios, hagan algo con este barrio que tanta falta hace. Los contenedores, los contenedores los hicieron, ya casi no sirven ninguno. Entonces, de nada sirve de que se inviertan millones haciendo contenedores y al final del túnel tampoco nos quedemos sin contenedores y sin calles. Por el amor de Dios, duélanse de nosotros, nada más no es en tiempo política. Vengan ahora para que ustedes vean la necesidad que tiene este barrio en sentido general.